Viene el descuento, un centro del Pato Castro y Morán con golpe de cabeza en el primer palo la pelota pega en Olveira, que está allí contra el Caño antes de ingresar en el arco de Peñarol y se concreta de esta manera el descuento de Liverpool que por lo menos pone las cosas más parecidas a lo que era el trámite del partido Y qué lateral que hace goles Morán, Juan Morán se ve que lo tonificó mucho su pasaje por San Lorenzo del Mar Sí, un buen jugador sin duda, un hombre de buen remate de pierna izquierda que además cuando va al ataque lo hace con eficacia Y ahí llega esta jugada, vean ustedes, Washington Rodríguez, una media vuelta sigue jugando allí en el borde del área penal, combina con Robert Estefano y en definitiva es este, quien se lleva el balón y algo trabado remata sobre el arco de perro pone el 3 a 2 y le pone un toque de incertidumbre al desenlace del cote Y faltaban 6 minutos en el momento que convierte este descuento el equipo de Liverpool Peñarol, como dije en el comienzo, prácticamente terminó pidiendo la hora Sí, porque después de esto hay una gran atajada de ferro ante un centro del Pato Castro por la derecha cuando aparecía Ceoane con grandes posibilidades de concretar el empate